Este es el primer hostal co-working de Europa y está en Tarifa, en Cádiz. Es la iniciativa empresarial de Verónica y Marina ante el aumento de un nuevo tipo de trabajador, el nómada digital, que viaja por todo el mundo con su oficina a cuestas. Es un sitio donde pueden compartir, donde pueden convivir, donde pueden cooperar, y eso es un poco la cocotera, un sitio para darle al coco en Tarifa. Aquí en la cocotera los co-workers intercambian ideas, proyectos y conocimiento, pero también experiencias. Conviven las 24 horas del día. Es el caso de Nata, un nómada digital que viaja por todo el mundo, pero siempre vuelve a Tarifa. Soy digital nómad, soy de Alemania y me gusta la cocotera porque me siento en casa y puedo trabajar y vivir. Es muy bonito porque entre ellos comparten también la forma de vivir, de estarse juntos, cuando se acuestan. También es una experiencia de día a día, es como su casa. Más de 400 espacios co-working están a pleno rendimiento en Europa. Eso sí, ninguno como el de Tarifa. A la originalidad de ofrecer alojamiento también hay que añadir los entre 15 y 20 puestos para co-worker, salas de reunión, conexión wifi, zonas de recreo y vistas como esta. Es una manera de poder trabajar en un sitio tan bonito como esta rifa y al mismo tiempo tener tiempo para aprovechar de la playa. Una posibilidad que aúna trabajo y placer y que Verónica y Marina han bautizado como Workation. Trabajo y vacaciones, todo en uno. Ya está, vamos a estar aquí, esperando por tú. Si quieres cualquier café o cualquier algo. Gracias. Gracias.